Chapalea en el barro Taracatac parejo, taracatac trabaja debajo de un sauce viejo Para su nido, que prevenido, alta es la rama que el pícaro se ha elegido Chapalea en el barro, parece que zapatea un malambo, malambo del hornerito Que amasa la tierra para su casa Taracatac trabaja, taracatac parejo, taracatac trabaja debajo de un sauce viejo Tan redondito, como un hornito, tan abrigado es el nido del hornerito